El Secretario de Deportes y Recreación, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas que ofrece el municipio. Estamos comenzando la temporada 2017 en lo que sería el programa Escuela Municipal de Deporte. Así que queremos invitar a toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo a realizar actividades en lo que sería acá en el polideportivo para el programa Escuela Municipal. Y bueno, a partir de abril vamos a empezar actividades en Santo Domingo y ya comenzamos con algunas actividades en Las Armas. Hoy de fondo van a estar viendo un poquito lo que es la actividad de hockey femenino infantil que se desarrolla los lunes y miércoles de mañana. Pero bueno, el que quiere saber los horarios, hay personal en la Secretaría que funciona en la pileta cubierta a partir de las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Así que aquella persona en la comunidad que se quiera acercar y pedir los horarios para toda la gama de actividades que tenemos para ofrecer, están ahí. Y además lo que es la pileta cubierta, es decir, que es el otro programa que tiene la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio. También están los horarios que el personal administrativo se los va a dar y esperemos que todos puedan concurrir algunos de los dos programas que tenemos para este año o los principales programas que tenemos para este año que serían las actividades deportivas para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Así que muchas gracias. Gracias.